Nuestra esperanza está puesta en el pueblo de Mendoza porque ya llevamos más de tres años en una mesa dialogando con el gobierno provincial y no hemos tenido ninguna respuesta favorable en un contexto donde las políticas también impuestas por el gobierno nacional están asfixiando al sector. Tenemos una aproximación de más de mil productores y productoras campesinos de la agricultura familiar, como decía, de todos los departamentos. La diferencia de los precios entre lo que se paga en el campo y lo que se vende en el mercado es del 600% promedio. Hay productos que se venden 1.500% más caros y hay una cadena de intermediarios, un monopolio de intermediación muy grande. De esta manera ponemos el tema en discusión. En muchos otros países de la región es normal ver ferias del campo para esta situación. Acá hay muchas trabas legales que también venimos poniendo en discusión. No está autorizada la venta directa en la calle. A partir de eso ya hay un montón de requisitos para poder acceder. Es similar a lo que ocurre con la venta ambulante, pero con la cuestión de los productos alimentarios es mucho más grave. Ahora además se agravó con la cuestión del DTV, el documento de tránsito vegetal. La lechuga 2 por 20, zapallito 20, y la boceta ajo 4 por 20, todo surtido. Le conviene, un precio muy bueno, todo muy lindo. A veces sabe faltar a las 12, por ahí 11 y se acaba. Y la gente viene y ya no hay nada, porque la hora del trabajo también no les da. He comprado acelgas, zapallitos, pero he tenido que buscar, porque en cada puesto es un precio distinto. Hay que caminar y hay que preguntar. Buenas, buenas, sí, buenas, buenas. Pero como te digo, no hay tanta diferencia con una verdulería de mi barrio. Voy a la feria, compro por la esquina, entonces veo las promociones. Te largaban 3 choclos por 10, acá te dan 4 por 10. Lechuga, todo barato, ¿no? Zapallo, manzana, pera, pimiento, ajo. ¿Qué le han parecido los precios? Buenísimo, 70 pesos he gastado. Llevo dos bolsas. Ahora estoy mandando un WhatsApp a las amigas para que vengan. Sí, sí, yo vengo a buscar precios y a mí también me cuesta llegar a fin de mes.